Solo un ternero, la compañera fiel del hombre, la perra, podría estar preñada y dar a luz cachorros por lo menos tres veces. Diez cachorros pueden compartir el mismo útero cada vez, potencialmente 30 nuevos cachorros, cada uno perfectamente evolucionado y desarrollado dentro del vientre. Todos con el mismo olfato fino que les permite detectar el olor humano por una huella digital dejada semanas antes. Todos capaces de oír sonidos mucho más allá del alcance del oído humano. Todas las características que hacen de un perro, un perro. El perro empezó a evolucionar hace unos 12.000 años. Es uno de los 12 animales que han compartido una cercana relación con el hombre. Se cree que no hubiéramos sobrevivido en muchas partes del mundo sin los perros. A través de los siglos, la habilidad del perro para cuidar nuestros hogares, proteger nuestros rebaños y llevar cargas para nosotros, significa que sin él probablemente no hubiéramos evolucionado en la misma forma. El perro puede ser también nuestra compañía más cercana. Hoy día, varían considerablemente en tamaño, forma, color y comportamiento. A un extremo de la escala está el chihuahua, que pesa menos de un kilogramo, comparado con el mastín napolitano, que pesa 70 kilogramos. Ninguna otra especie muestra una gama igual de características individuales. Pero, no obstante su tamaño, el periodo de gestación de las perras es el mismo, unos 63 días. Seguiremos a una Golden Retriever desde la concepción hasta el nacimiento. Y por primera vez, podremos observar el desarrollo de los fetos dentro del útero de su madre. La hembra Retriever generalmente libera entre 10 y 12 óvulos. A diferencia de los humanos, los óvulos caninos no están listos para fertilización inmediatamente cuando salen de los ovarios. Los óvulos comienzan su descenso hacia el útero de la hembra en estado de inmadurez. No están listos todavía para encontrarse con el semen del perro. Pero la hembra está lista para parearse. El pene del perro tiene un hueso que proporciona estabilización adicional durante las etapas iniciales de la cópula. Probablemente porque el macho necesita rigidez para penetrar a la hembra casi verticalmente desde abajo. La monta. En pocos segundos, eyacula. Los dos animales entran ahora en la etapa de enlace. El pene del macho se traba dentro de la vagina cuando los músculos vaginales se contraen. Durante este tiempo, la glándula prostática libera más fluido para ayudar a transportar los espermatozoides. El enlace puede durar entre cinco minutos y una hora. Los perros normalmente se dan vuelta para estar trasero con trasero para este proceso. Algo que hacen en su hábitat salvaje para protegerse mejor de ataques durante este tiempo vulnerable. Este comportamiento es único en los perros y sus parientes salvajes. Los espermatozoides ahora se dirigen hacia los óvulos. Pero los óvulos no están todavía totalmente maduros. Si un espermatozoide se encuentra con un óvulo en este momento, no lo podría fertilizar. Y todavía faltan dos días para que los óvulos estén listos. En otras especies, la hembra libera óvulos maduros que se degeneran rápidamente si no se fertilizan en el lapso de unas horas. Los científicos creen que esta maduración tardía de los óvulos de las hembras puede ser consecuencia de su primitivo comportamiento salvaje. Quizá a las hembras en una jauría salvaje se les dificultaba conseguir compañero. Entonces, entre más tiempo permanecieran viables sus óvulos, mayor posibilidad tenían de poderlos fertilizar cuando finalmente se apareaban. Por lo tanto, en las perras domésticas, cuando el espermatozoide llega a los tubos uterinos, se adhiere a la pared y espera. El espermatozoide puede sobrevivir siete días ahí, algunas veces hasta doce. Cuando los óvulos finalmente están listos para ser fertilizados, el espermatozoide se suelta de la pared y continúa su recorrido hacia los óvulos. Una consecuencia de esta fertilidad extendida es que los cachorros individuales, dentro de la misma camada, pueden tener diferentes padres. Los óvulos de nuestra Golden Retriever están ahora fertilizados y se dirigen hacia el útero. En el transcurso de solo 63 días, cada uno de estos manojos de células se convertirá en un cachorro, en una camada de nueve dentro del útero, todos preparándose para nacer. Hace 15 días, nuestra Golden Retriever concibió. Ya pasó la primera cuarta parte de su gravidez. Dentro de su útero, se desarrolla un asombroso proceso. La bola embriónica de células se dobla sobre sí misma en un proceso llamado gastulación. Es una etapa de desarrollo por la cual pasan todos los animales. Se llevan a cabo cambios excepcionales, literalmente esculpiendo la forma básica de lo que luego se convertirá en feto. A medida que las células continúan dividiéndose y multiplicándose, necesitan instrucciones. Un impulso que les diga en qué tipo de células deben convertirse y hacia qué lugar del embrión deben irse. La gastrulación es una de las maravillas más grandes de la naturaleza. Primero, el embrión se dobla sobre sí mismo para formar un tubo cilíndrico. Al hacerlo, forma un trozo de tejido que se conoce como línea primitiva. En el borde de esta línea primitiva se forma otro trozo de tejido mucho más pequeño. Los científicos lo llaman el organizador. Cada célula del embrión en desarrollo pasa por este organizador. Al pasar, de alguna manera recibe instrucciones que le asignan su destino. Ahora, los nueve embriones se fijan a la pared uterina. En este proceso, el útero se contrae, empujándolos para espaciarlos uniformemente. Día 20. Los embriones tienen el tamaño de una arveja. Nuestra perra muestra ya señales externas de su gravidez. Pero una perra no tiene que estar preñada para mostrar señales de gravidez. La hembra puede mostrar señales similares, aún sin haberse apareado. Los síntomas de este pseudoembarazo van desde un ligero aumento de peso hasta un remedio de todas las señales de una gravidez. Puede comenzar a consentir juguetes, llevándolos al lugar donde duerme. En algunos casos, la hembra construirá un nido, convencida que está próxima a dar a luz. Puede incluso tratar de lactar los cachorros de otra hembra. Este extraño comportamiento de un pseudoembarazo o embarazo fantasma se remonta al pasado distante de los perros, porque estos embriones, junto con todos los perros del planeta, descienden del lobo gris. En su hábitat agreste, solo la pareja dominante engendra, asegurando el progreso de la línea de sangre más fuerte y la supervivencia de la especie. Pero la hembra dominante no es solo la madre para la jauría, es la cazadora primaria también. Si tuviera que dejar de cazar mientras cría a sus propios cachorros, la jauría perdería sus habilidades para proporcionarle comida. Para evitar esto, todas las hembras de la jauría entran en calor al mismo tiempo. Las hembras que no se aparean pasan por un embarazo falso, simultáneo al de la hembra dominante. Cuando da luz, puede empezar a cazar inmediatamente, dejando la crianza de los cachorros a cargo de las hembras de la jauría, ya que todas pueden proveer leche. Los cachorros sobrevivirán, aun si una o más de las hembras mueren. Día 30 El embrión de perro llegó a la mitad de la gestación. El corazón empieza a latir. Ahora los embriones tienen dos centímetros de longitud. No son más grandes que una uva. Hasta el momento, los embriones de perro se han desarrollado en un marco de tiempo similar al de nosotros. Ahora, sin embargo, llega el momento de que el perro acelere su tasa de crecimiento. A diferencia de los embriones humanos, que se quedan dentro del útero otros 8 meses, estos futuros cachorros deben estar listos para su nacimiento en unos 30 días. Hay ahora una protuberancia en el lugar de unión del cordón umbilical con el embrión. Esta protuberancia contiene los intestinos. Crecen fuera del cuerpo, pues no hay espacio para ellos dentro de la cavidad corporal. Cuando el cuerpo tenga suficiente tamaño, los intestinos tomarán su lugar dentro del abdomen. La estructura del globo ocular básico se forma ahora. Ya existen la córnea y el lente primitivos, junto con la retina. Los músculos necesarios para enfocar también están en desarrollo. Investigaciones recientes revelan que la visión de un perro es similar a la de una persona daltoniana. Los embriones de perro desarrollan solo dos juegos de receptores de color en la retina, en comparación con los tres que tiene el ser humano. No pueden diferenciar entre el rojo, el amarillo y el verde. Así funcionarán finalmente los ojos en desarrollo del cachorro embriónico. Esta falta de visión a todo color es probablemente resultado de presiones evolutivas durante decenas de millones de años. Cuando los mamíferos empezaron a evolucionar, hacia el final de la era de los dinosaurios, les fue más fácil competir con otras especies como criaturas nocturnas. Entonces, los primeros mamíferos necesitaron buena visión nocturna. El precio fue el sacrificio de la visión a todo color de la cual goza el hombre. El perro embriónico es ahora un feto. Y después de solo 39 días, está casi del tamaño de una bola de billar. Por primera vez por televisión, podemos ver los cachorros en crecimiento, usando una forma de ultrasonido llamada 4T. El Dr. Thomas Hildebrandt es especialista en ultrasonografía veterinaria. Es una de las pocas personas en el mundo que puede captar imágenes de animales dentro del útero en 4T. A diferencia del ultrasonido tradicional, el sistema 4D no solo crea imágenes en tercera dimensión, sino que capta la imagen en tiempo, creando lo que se llama una imagen en cuarta dimensión. Los músculos principales están bastante desarrollados y el feto ahora se mueve. Estos músculos de supervivencia, como los de las extremidades y mandíbula, se desarrollan más rápidamente que los otros músculos. Son los músculos principales, vitales para la supervivencia del animal cuando salga del útero. Estos primeros movimientos son como una forma de ejercicio para los músculos en desarrollo. Es también necesario mantener las articulaciones en movimiento mientras se desarrollan. Si el feto no se mueve, las articulaciones se inmovilizarán. Las orejas son claramente visibles. El oído interno está formado. Los oídos medio y externo todavía están en crecimiento. El oído del perro es mucho más sofisticado que el oído humano. Cuando la oreja de un perro está parada, el pabellón de la oreja refleja el sonido al canal de la oreja, realzando la audición, igual que cuando una persona abomba la oreja con la mano. En este momento, el canal de la oreja está taponado. Pero cuando este retriever sea adulto, podrá oír sonidos mucho más allá del alcance de la audición humana. Los ojos están cerrados y los párpados fusionados. Aunque la placenta filtra la mayor parte del material de desecho, los riñones del feto de retriever ya funcionan. Estos producen una forma primitiva de fluido que contamina el ambiente fetal. Entonces, para proteger los ojos en desarrollo, los párpados se fusionan. Cuando los párpados inferior y superior se tocan, las células de cada párpado crecen juntas, sellando el ojo. Nuestra Golden Retriever tiene ahora 40 días de gestación. A los fetos dentro de su útero les faltan algo más de 20 días antes de nacer. Estas imágenes en 4D muestran el cachorro abriendo la boca y mostrando la lengua, como si estuviera jadeando. Lo que presenciamos por primera vez es un entrenamiento dentro del útero de un comportamiento que será esencial en la vida posterior del cachorro. Debido a que el perro tiene muy pocas glándulas sudoríparas, este comportamiento de jadeo es esencial para regular su temperatura corporal. Cuando el perro se sobrecalienta, abre la boca, saca la lengua y empieza a jadear. Al hacerlo, humedece la lengua, acelerando el proceso de evaporación. Día 45. Se puede ahora distinguir claramente el sentido más desarrollado en el arsenal del perro, su nariz. Dentro de la nariz en desarrollo de este cachorro, existe un paquete grande de células nerviosas, llamado bulbo olfativo. Su función es procesar las señales olfativas recogidas por las células receptoras olfativas dentro de la nariz. Y hay una gran cantidad de esas células. Cerca de 200 millones de receptores olfativos se desarrollan en la nariz del perro. El ser humano promedio tiene solamente 5 millones. Este cachorro detectará algunos químicos orgánicos en concentraciones 100 veces más débiles que las detectables por el hombre. Esto significa que los perros pueden identificar el olor humano en una placa de vidrio que se ha tocado y luego dejado en la intemperie dos semanas. Ese fino sentido del olfato le es útil al perro desde el momento de su nacimiento. Cuando este feto salga del útero de su madre, será ciego. Para sobrevivir, necesitará de su nariz para localizar los pezones de su madre. Durante toda su vida, el maravilloso sentido del olfato del perro le ayudará a localizar comida, reconocer a su compañera y crías y evitar enemigos. Día 53 Los fetos se mueven tanto que se ven por fuera como un movimiento rizado. Adentro, los fetos adyacentes ahora se tocan. Los cachorros ya tienen todo su pelo. Todos los cachorros de Retriever nacen con este tono crema claro. Solo después del nacimiento, algunos se vuelven dorados. Las almohadillas de dedos y pata, ambas estructuras de piel modificadas, están presentes. A las almohadillas plantares las cubre una gruesa capa de piel aislante y protectora que contiene las únicas glándulas sudoríparas eficientes del perro. Estas glándulas mantienen las almohadillas flexibles y mucho menos sensibles al calor y el frío que otras partes de la piel del perro. Y en las extremidades delanteras hay un quinto dedo, más arriba que los otros cuatro, llamado espolón. Los espolones son restos de los primeros dedos de los antepasados remotos de los perros. A medida que evolucionaron para correr velozmente, sus extremidades se alargaron y sus patas se estrecharon. Los perros modernos caminan sobre sus dedos. La palma está elevada del piso y el talón no toca el piso. En las extremidades traseras el primer dedo desapareció por completo, pero las patas delanteras lo conservan, aunque no tiene ninguna función. Día 55. Estamos a ocho días del nacimiento. Se pueden ahora ver claramente los bigotes, considerados tan sensibles como las puntas de los dedos humanos. Las más ligeras vibraciones en las corrientes de aire hacen vibrar los bigotes. Los perros usan estas vibraciones para percibir la presencia, tamaño y forma de objetos cercanos. También les ayudan a proteger los ojos. Un toque en los bigotes produce un parpadeo. Son similares al pelo corriente, pero más del doble de gruesos y con raíces tres veces más profundas. Y ahora, todo el cuerpo, incluyendo las patas, está cubierto con terminaciones nerviosas sensibles al tacto. Detrás de sus retinas, el feto desarrolla ahora una membrana llamada tapetum lucidum. Esta membrana refleja la luz entrante a la retina, permitiendo que los cachorros vean mejor en condiciones de poca luz. El feto tiene dientes de leche, pero permanecen enterrados en las encías. Brotarán entre tres y cinco semanas después del nacimiento. En perros u otros mamíferos que amamantan, los dientes podrían lastimar los pezones de la madre. Por lo tanto, los dientes solo brotan antes del nacimiento en animales que necesitan masticar comida tan pronto nacen. Faltan seis días para el nacimiento. Los cachorros ahora solo tienen que crecer. Día 61. Hacia el final de la gestación, el útero está casi lleno y los fetos están cada día más estresados. La presión de empujar contra la pared del útero significa que su suministro de oxígeno está disminuyendo. Parece peligroso, pero aviesamente, los niveles de oxígeno bajos son uno de los estímulos que pueden ocasionar el inicio de las contracciones de la madre. Dar a luz o parir a toda la camada puede demorar solo una hora o tanto como 36 horas. La temperatura de la perra disminuye de 38 a 37 grados centígrados, la primera señal de que el nacimiento es inminente. Los músculos uterinos se contraen en intervalos irregulares, relajando y dilatando el útero, la vagina y la vulva. Esto suaviza, ensancha y lubrica el canal de nacimiento para facilitar el parto inminente. La madre trata de despedazar sus cobijas. Algunos científicos creen que este comportamiento es un residuo primitivo de una época en la cual los canes cagaban una estructura estilo guarida. Las contracciones se regularizan. La perra comienza a jadear y se acuesta para ayudarse a empujar. Los fetos se voltean hasta quedar colocados de cabeza. Las contracciones continuas se empujan a los cachorros hacia la vagina y liberan la placenta de la pared uterina. Nuestra Golden Retriever pronto será madre. Después de 63 días en el útero de su madre, estos cachorros están listos para entrar al mundo. El primer instinto de la madre es rascar el saco y limpiar al cachorro. Esto estimula al cachorro a respirar. La placenta tiene una última función. La madre se la come e ingiere un químico que estimula el flujo de leche de sus pezones. Los cachorros son relativamente indefensos. Todos nacen ciegos e incapaces de caminar. Nuestra Retriever es ahora madre de nueve cachorros, más del promedio para su raza. Aunque el récord es la camada de 24 cachorros de una hembra de mastín napolitano. Unos siete días después del nacimiento, los ojos de los cachorros se abren por primera vez. Aunque siguen ciegos otros tres días. Después de dos semanas, se abren los canales de sus oídos. Y en el transcurso de 20 días más, su oído será mucho más fino que el nuestro. A los 18 días, ladrarán por primera vez. Y después de 28 días, caminarán y correrán. Las hembras de la camada podrán concebir después de seis meses. Y los machos estarán sexualmente activos alrededor del mismo tiempo. Durante las primeras siete semanas de vida, los cachorros sobreviven con la ayuda de los cuidados y atención permanentes de su madre. Con escasos depredadores naturales, hubo poca presión evolutiva para que esta situación cambie. Pero otros mamíferos nacen a un mundo mucho más peligroso.